En sí, somos los mejores de que sí, a la hora de meterle a dormir Sobre las vistas también en el free, la corona nos pertenece En sí, somos los mejores de que sí, a la hora de meterle a dormir Sobre las vistas también en el free, la corona nos pertenece Y aquí andamos metiéndole macizo, después de varios ratos la conecta ya se hizo Llegó con chore flow, girando en el micro, descargando lo que traigo para cerrarles el frigo Yo si me pego el tiro, no nomás ando hablando, sabes que no me rango, nomás dime dónde y cuándo Ando en todos lados caminando con mis compas, paseando por las borras y con la tropa loca Esto es la casa de los changos, cada vez más subiéndole de rango Cuéntales mi story que aquí todo anda bien, en la Monkey Records el cotorreo está al 100 Vengo de Tlajomulco pa' enseñarles como se hace, nomás se ocupa flow y un poco de clase Tú no tienes flow, tú no tienes cabeza, escucho tus canciones y la neta si me estresas Si, somos los mejores, sé que si, a la hora de meterla al fin, sobre las pistas también viene el fin Que en esto sigo haciendo pura letra que compite, que el desquite me la agüite pero en fin Que la rima es mi refín y el apoyo de la gente es lo que me mantiene aquí Así que pongan atención, que los changos se juntaron con la compa y arrasaron Conoci shorty flow, con el paca y el rap son el centro de atención Y la misión fue poner dedicación, lo más del paraíso y Tlajomulco en conexión Porque seguimos siendo los mismos que dominan y el motivo de que suba el volumen la vecina Que me escuchen cada esquina, se van porque la tropa está loca Los changos se me ferre pa' esos putos madafuckas Si, somos los mejores, sé que si, a la hora de meterla al fin, sobre las pistas también viene el fin La corona nos pertenece Si, somos los mejores, sé que si, a la hora de meterla al fin, sobre las pistas también viene el fin La corona nos pertenece Que esto no pare, que el desmadre continúe para darles un quemón de lo que Monki reúne Demostrando flow selecto, de alta calidad, acá lo que nos sobra, es capacidad Chris Rapp, el grono, shorty flow, demuestran la casa de los changos, lo que representan Vamos firmes te lo he puesto, que la compa y no nos daña, porque para el rap, acá ya tenemos maña La plan con compi, esta rola se la brindo, pa' que la suenen chido, de lunes a domingo Hoy es mi crew, la que rifa en las esquinas, beso nuestro rap enriquecido en vitaminas Si a la compi, calle, no me haga hablar la sofia, que se quede el rap Ustedes son la copia, como siempre sabes, somos los primeros Tehuanas trajo pulco, somos los meros Si, somos los mejores, sé que si, a la hora de meterla al fin, sobre las pistas también viene el fin La coruna nos pertenece, si, somos los mejores, sé que si, a la hora de meterla al fin, sobre las pistas también viene el fin La coruna nos pertenece Otra vez aquí sacando todo lo que traigo, men No ocupo eléctrica, métrica es táctica, yo tengo práctica en esto Tengo los huevos bien puestos, no me empanese, mi puesto que gane con mi talento El viento a mi lado está lento y el rap ha sido el sustento de la energía que yo tengo La motivación que tengo a entregar el ciento por ciento en cada canción que yo tengo Yo sé que los entretengo, cuando con mi letra aumento tu emoción en un momento Yo soy como una sinfónica, siendo lírica, armónica, mi letra siempre es única Mi música es la pasión, junto con el micrófono, letra en función con mi flow Monkey Records, mi cantón Esto es la casa de los MCs, Chris Rapper, Ok, el Vaca Sánchez Y siempre tronando las mismas carnal Del Kronos Chore Flow Monkey Records Ha 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.